Son sin duda personajes actuales de la política española. Fueron inicialmente artesanos que contaban votos, luego devinieron en gurús, brujos, videntes, llegaron a convertirse en imprescindibles y por lo efímero del momento terminaron muchos de ellos siendo mayordomos de periódicos y de partidos. Estamos hablando de los demoscópicos. Otros, sin embargo, siguen pensándose como artesanos, aunque eso sí, atravesados de tecnología. Las muchas elecciones generales en España y el fin del bipartidismo ha bloqueado a muchos expertos en demoscopia. Las últimas elecciones que venían cargadas de amenazas han sido su último reto y no todos lo han pasado. Nunca tanta gente ha puesto tan difícil saber qué iban a votar o no. Entre 7 y 8 millones de españoles tuvieron un comportamiento diferente al de los comicios celebrados seis meses atrás. ¿Por qué ningún partido consigue fijar a sus votantes? ¿Qué sucedió este 10 de noviembre para que tantos millones de españoles cambiasen su voto de la noche a la mañana? El procés, la asumación de Franco, los amoríos con Malú. Para responder a esta especie de fenómeno paraelectoral, pensamos inicialmente haber llamado a Skulia Mulder de Expediente X, pero hemos preferido acompañarnos de dos de los más relevantes investigadores en la materia. Dos eminencias de metroscopia que acaban de publicar radiografía de unas elecciones no deseadas. Francisco Camas y José Pablo Ferrandi, buenas noches y bienvenidos a la frontera. ¿Qué tal? Encantado. Muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Encantado. Tomás asiento. Muchas gracias. Lo primero que quería preguntaros es, ¿es verdad que antes los demoscópicos llegaron a ser como gurúes, brujos? Se les celebraban. Bueno, sin embargo, cuando se rompe el bipartidismo parece que habéis entrado en una zona de incertidumbre. Sí, bueno, la verdad es que la demoscopia ha evolucionado mucho, yo creo que para bien, ¿no? Cada vez estamos más cultivados en términos de entender los datos, de entender la estadística y, de alguna manera, la cultura política española ha ido avanzando y yo creo que en eso la demoscopia también ha ido ayudando hoy y aportando su granito de arena. ¿Pero es más difícil acertar ahora en España? Es más difícil, pero de todas maneras seguimos teniendo esta imagen de brujos y de gurús, porque yo creo que una parte de nuestro éxito también tiene que ver con lo que dices tú, la incertidumbre realmente. Antes cuando tiraban los huesos los magos de las tribus, porque claro, llevaban mucho tiempo sin que lloviera y se creaba una incertidumbre en la tribu que alguien tenía que resolver. Y siempre era el mago que tiraba los huesos y hacía una interpretación de esos huesos. En este caso, con la demoscopia y la política pasa igual. Hay mucha incertidumbre y los políticos, normalmente los políticos, la ciudadanía menos, los políticos tienen esa incertidumbre que va a pasar en las elecciones. Voy a ganar, voy a perder, ¿por cuánto? ¿Me puedes tirar los huesos, por favor? Y creo que ahí jugamos también. Creo que nos atribuyen más importancia de la que realmente luego tenemos, también en las decisiones políticas, pero esta imagen de gurú tenemos. Y respondiendo a tu pregunta, creo que sí, que no solo la sociedad española, también las sociedades europeas y en general todas las democracias liberales, estamos viendo una evolución del electorado hacia retardar o retrasar cada vez más su decisión de voto y, por lo tanto, hace que en el caso español, donde hay una legislación que no nos permite publicar la semana antes de las elecciones... ¿Qué es una estupidez? Que es una estupidez total y absoluta. Primero, porque sabemos que no influyen tanto en la decisión de voto final. Y segundo, porque los políticos, yo siempre insisto, se les llena la boca con la fiesta de la democracia, pero de repente la fiesta de la democracia se les impide a ciertas personas o se les dificulta la entrada en esa fiesta, la gente que vota afuera lo tiene complicadísimo para poder acceder, para poder ejercer su derecho al voto, se les dificulta. Y luego, por otro lado, una herramienta que yo creo que debería ser fundamental, también como parte de la decisión del voto del ciudadano, pues se le priva. Porque la gente, bueno, la gente que tiene dinero, que tiene acceso, puede seguir encargando y puede tener acceso a esos datos, pero se les oculta o se les prohíbe que los ciudadanos puedan acceder a esos datos. El PSOE y Unidas Podemos prometieron acabar con lo del voto rogado, que sería incorporar una parte no pequeña de españoles a las elecciones. Claro, con las encuestas, yo creo que hay un problema. Cuando tú haces una encuesta para un partido político que es solamente para sus ojos, no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando le haces una entrevista para un periódico que es de derechas y el resultado sale que los resultados para los partidos de la derecha son malos? Pues no pasa nada, porque realmente... ¿No la publica? Debería hacerlo. Quiero decir, no hacerlo sería un poco tergiversar la realidad y engañarse a sí mismo. Nosotros, de hecho, nuestro trabajo, nuestro prestigio depende de eso. Depende de que hagamos bien nuestro trabajo, porque de nada nos sirve una manipulación de los datos interesada, porque creemos que eso va a beneficiar a una editorial de turno, coincide con una tendencia política de turno, porque tarde o temprano se va a saber cuál es la realidad. Y puede una consultora, de alguna manera, decirle a un periódico, oye, mira, porque el periódico lo que siempre podrá hacer es seleccionar algunos de los datos que tú le das y publicar solamente o darle prioridad a los datos que se acercan más a lo que ellos desearían que hubiera sido el resultado. Fíjate, hay un código deontológico a nivel europeo y a nivel mundial que nosotros mismos también somos responsables de lo que publica un periódico. Es decir, que si un periódico publica una información ciertamente tergiversada o que no está representando bien los datos que se les han dado, nosotros como consultores o demoscópicos somos responsables también de esa información. Por lo tanto, tenemos que, nosotros estamos adscritos en Metroscopia, ese código deontológico, y tenemos que seguirlo porque en ello está un poco el precio de la institución, como te decía antes. No deja llamar la atención, por ejemplo, siempre la espuma en la cual navegaba Albert Rivera en las encuestas y hoy ha desaparecido del panorama político en un giro sorprendente. Sí, es cierto. Y fíjate, bueno, había muchos memes relacionando a Metroscopia cuando se publicaron en el país con Albert Rivera porque es verdad que a nosotros nuestros datos nos salían fuera de periodo electoral siempre Albert Rivera por delante de las encuestas en un momento concreto. Nosotros lo definíamos el momento ciudadanos porque realmente hubo un momento ciudadanos igual que hubo un momento Podemos cuando surgió después de las elecciones europeas de 2014, lo que pasa es que luego también hemos ido entendiendo porque es difícil hay algunos electorados que son más fáciles de comprender y de aprender en las encuestas pero el electorado de Ciudadanos por sus características más de centro más pragmático pues es verdad que es más voluble más volátil y en momentos álgidos está ahí parece que con el partido pero a la mínima se deshace y desaparece por eso hemos visto tantas variaciones en el caso de Ciudadanos pero yo haría una pregunta contrafactual porque probablemente y esto es una hipótesis que lanzo probablemente el responsable o parte de la responsabilidad de que Pedro Sánchez sea ahora presidente del gobierno o que lo fuera en un momento dado es de Mariano Rajoy si Mariano Rajoy en la moción de censura lo que hace es irse y convocar elecciones pues probablemente ahí estaríamos hablando ahora de otro panorama totalmente diferente y con Ciudadanos probablemente en otra situación muy diferente no sabían que iba a hacer el PNV estaban ahí como dudando que iba a pasar ¿se puede achacar algún hecho concreto utilizando las encuestas o el conocimiento demoscópico algún error garrafal que explique no sé los tres millones de pérdidas de votos de Podemos o la desaparición prácticamente de Ciudadanos ¿se puede explicar veces demoscópicamente? porque discutimos no teníais que haber aceptado el gobierno de Sánchez con Rivera no tenías que haberle dado al gobierno a Sánchez siempre hay como decisiones que se intuye que podían ser relevantes pero otras como que no aparecen en el caso de Podemos yo estoy convencido de que el ataque constante y la descalificación constante ha tenido que hacer daño igual que ha hecho daño la división interna pero hay algunos aspectos que creo que son relevantes sobre todo porque te ayudan a pensar de cara a futuro qué piensan tus votantes y no sé si tenéis identificados algunos de esos elementos pues sí realmente las encuestas lo que te transmite es una imagen siempre borrosa es una fotografía un poco borrosa pero hay algunas cuestiones que son clave y esto por ejemplo tenemos el más reciente el ejemplo de Ciudadanos cuyos votantes decían dos cosas que a priori parecían contradictorias pero que realmente no lo eran tanto los votantes decían de cara a las elecciones generales del 28 de abril que no querían a Pedro Sánchez de presidente del gobierno ¿de acuerdo? la estrategia de Ciudadanos y el mensaje y el discurso previo antes de las elecciones fue un poco en esa dirección pero después de esas elecciones y de las autonómicas municipales y europeas resulta que el 80% de los votantes de Ciudadanos te decían que lo más conveniente para España era un gobierno de PSOE y Ciudadanos es decir no querían a Pedro Sánchez pero tampoco querían una repetición electoral ¿cuál era el coste mayor? ¿permitir que gobernara Pedro Sánchez? ¿o ir a una segunda selección de repetición electoral? ahí está un poco la audacia del político el saber decir en momentos concretos al leer esos datos cuál es la mejor decisión está claro que en esta ocasión tomaba la decisión incorrecta si yo añadiría en el caso de Ciudadanos además si lo recordamos Ciudadanos surge la política española primero para conformar mayoría desde el centro es decir para apoyarse en unos momentos en el PSOE y otro en el PP y eso no lo hubiera castigado electoralmente porque su electorado lo veía con buenos ojos y la otra función por la que nace podríamos decir que nace Ciudadanos es para regenerar la vida política pero de repente bueno en Andalucía es verdad que le quita el gobierno a Susana Díaz y se puede entender como un movimiento de regeneración a pesar de que sea con el apoyo externo de Vox pero de repente cuando llegan otras comunidades autónomas como Murcia o Madrid ese papel regenerador ya había perdido el primer papel por el que surge conformar mayorías y ese segundo cuando apoya estos gobiernos o cuando entra estos gobiernos pues deja de ser regenerador y eso el electorado como decía Paco el electorado de Ciudadanos que es muy pragmático pues no termina de verlo oye habéis sacado un libro con las últimas elecciones las elecciones que nunca tendrían que haber tenido lugar ¿cómo es esto? esto es fueron elecciones no deseadas como decimos en el título precisamente porque la amplia mayoría de las ciudadanías penales decía que no quería elecciones quería que hubiera un gobierno si nadie quería elecciones ¿por qué demonios al final tuvimos elecciones? ¿quién fue Pedro Sánchez? hombre más redondo el sur es un corda lo preguntaremos en el próximo sondeo ¿quién? no pero es verdad que por ejemplo la gente atribuye en esa batalla del relato que hubo se escucha también que le han hecha la culpa y también alguno más sí sí no iba a decir que recuerda lo de la batalla del relato ¿quién ha ganado la batalla del relato por la repetición electoral? bueno pues también lo preguntábamos con esas palabras en los sondeos de Metroscopia y salía que el no haber conformado gobierno entre PSOE y Unidas Podemos después de las elecciones del 28 de abril castigó más la imagen del Partido Socialista que Unidas Podemos la gente interpretó que íbamos a esas elecciones por culpa del Partido Socialista y no tanto de Unidas Podemos y eso efectivamente pues le pasó factura al Partido Socialista que ellos pensaban o aspiraban no sé si muy bien si fundamentaron datos o simplemente que ellos iban a intentar cambiar la percepción mayoritaria pero ellos pensaron que iban a estar incluso por encima del 30% pero sin embargo en esa batalla del relato entre otras cosas que habían perdido ellos pues fue lo que impidió como digo entre otras cosas también que su resultado fuera mejor en la repetición electoral Uno de los asuntos que más ha llamado la atención en estas elecciones del 10 de noviembre es el ascenso de Vox con 52 diputados ¿Cómo explicamos esto? Bueno pues esto se explica por la propia decisión No me digas que por los votos Claro Evidentemente por los votos además un resultado ha sido el partido que más ha crecido entre las elecciones de abril y las de ahora casi un millón de votos tiene más diputados que Podemos ¿Dónde estaba ese millón de votos? ¿Estaba en el PP? ¿En la extensión? Ese millón de votos proviene fundamentalmente del PP es decir mucho electorado del PP que todavía en abril siguió confiando de alguna manera en el Partido Popular y una parte en Ciudadanos hubo como dos movimientos al mismo tiempo es decir hubo empujando votantes del Partido Popular que se fueron hacia Vox y luego otros de Ciudadanos que se fueron hacia el Partido Popular Que la residencia desde la izquierda a Vox es mínima Es mínima Realmente se habló muchísimo de esto Y realmente no era más bien voluntad política detrás de eso porque los números eran muy pequeñinos pero evidentemente el gran ascenso de Vox se produce gracias a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el proceso y sobre todo con los disturbios en Barcelona los días siguientes Eso para ellos fue su gran tema fue casi diría yo una alfombra roja para Vox y de alguna manera el debate electoral cuando Abascal participó por primera vez logró de alguna manera compactar y reforzar aquellos votantes del PP que ya estaban pensando votar a Vox por lo tanto el tema de campaña le favoreció a Vox realmente la forma en la que se gestionó la relación con Vox desde restos formaciones políticas prácticamente dejándole hablar casi sin confrontarle también le benefició y lo que mostramos en el libro es que la tendencia fue ascendente desde septiembre prácticamente hasta el día de las elecciones No deja de llamar la atención que un trabajador que ganó 900 euros de salario mínimo gracias a la presión de Unidas Podemos y al gobierno del PSOE le pesó más en su voto la idea de que España se rompe aunque sea bastante peregrina más que realmente sus condiciones de vida Yo añadiría este ascenso de Vox que ha explicado Paco creo que fundamental el tema de Cataluña dos cuestiones más primero una que no ha habido nunca una condena institucional al franquismo en este país con lo cual entre comillas puede salir gratis no hay ninguna condena social porque puedas decir que vas a votar a un partido de extrema derecha o ultra en este caso como digo no hay condena institucional que permita al ciudadano entender que esto no es demasiado correcto en segundo lugar cogiendo también un argumento de un colega de Pepe Fernando Zalbertos también el hecho de votar a Vox hace que el ciudadano pensara no es un voto que tira a la basura porque ya me han demostrado Murcia y en Madrid que este voto va a sumar a la derecha con lo cual no es que esté votando una opción que luego vaya a ser marginal y vaya a hacer que no gobernemos no, no, no cuando yo voto a Vox también permite gobiernos de derecha en este sentido creo que ayudó mucho también a esta gente que se vio que el aumento del salario mínimo le beneficia pues que votara formaciones que en un principio no sería a lo mejor su primera opción pero que sabía que iban a sumar después de las elecciones Hay algo que también identificamos en algunos ámbitos es que una parte de moda en gente joven en eso de ser de Vox una parte como de moda no hay mucho conocimiento de lo que significa hay susto cuando de repente se encuentran con barbaridades como las que hemos escuchado recientemente de saca tus apetitos marxistas y sexuales de mis niños o no voy a dejar que hagáis de mis hijos unos enfermos como vosotros esas locuras que dicen pero sin embargo ya digo parece que entre gente joven la condición de moda de irrupción de comunitaria de Vox parece que resulta atractiva alguna gente joven Sí, sí, ha calado de hecho el Vox en estos momentos es primera fuerza en la derecha por delante del Partido Popular entre menores de 45 años es decir es un mensaje más atractivo porque es un mensaje diferente es también la propia marca tiene una novedad es decir vamos a hablar sin ningún tipo de tapujos sin ningún tipo de rubor sobre las cuestiones que nos importan en España y de alguna manera ese mensaje ha calado entre la gente joven y eso es problemático para el Partido Popular es decir porque el Partido Popular continúa un electorado muy envejecido y aunque sabemos que en España la pirámide poblacional está prácticamente invertida porque hay muchas personas más mayores y es un electorado mucho más fiel que no va a cambiar no es tan volátil en términos electorales pero pensando en futuro si uno fuera un inversor y diría yo quiero invertir en España para los próximos 20 años ¿en qué partido de derecha lo haría? bueno pues en este sentido los jóvenes que tienen una imagen del futuro un tanto más negativa que lo tuvieron sus padres y sus abuelos pues ahora creen que Vox puede ser una de estas alternativas y es una pugna que ahora mismo en estos momentos la está ganando Vox digamos que entre la derecha puede haber intercambio de votos es decir puede ir voto del PP hacia Vox ¿puede ir voto de Vox hacia el PP? también también lo hay ¿de manera que se queden más o menos igualados los trasvases? sí lo que estamos viendo además en las dos elecciones con pequeñas variaciones realmente pero que los dos bloques de los que hablamos habría que añadir quizá un tercer bloque que sería el bloque nacionalista pero el bloque izquierda-derecha tiene 11 millones de votos ¿cómo se distribuyan? puede ser bueno parece que la opción de Ciudadanos es verdad que está perdiendo fuerza y probablemente la disputa que vamos a ver ahora va a ser entre PP y Vox por repartirse esos 11 millones los de Vox ya han votado al PP o sea que no hay nada que les impida volver a hacerlo en un momento dado si las cosas bueno pues cambian o adoptan el PP una posición más cercana a estos votantes que se han ido creo que esto lo sabe Vox debería preocupar al PP porque sin complejos que decía Vox está arrinconando al PP a Ciudadanos también se tienen que posicionar sobre unas cuestiones que ellos se sienten muy incómodos si gana ese relato Vox indudablemente puede seguir atrayendo a mayor número de votantes de PP es verdad que está un límite por lo que dice también Paco el electorado de PP es muy mayor y es poco tendente a cambios y a formaciones nuevas indudablemente él puede seguir haciendo daño y en el gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos es posible el abrazo del oso es posible que el PSOE se coma electoralmente a Unidas Podemos o al revés puede ser que como era el miedo de Felipe González que el demostrar por parte de Unidas Podemos que puede ser parte del gobierno le permitiría ganar votos que antes le resultaba imposible acceder a ellos pues yo creo que es una de las preguntas fundamentales en el futuro yo ahora me puede decir para eso cobramos no te lo vamos a contar gratis no, no, no realmente yo hablaría de que las tendencias por ahora quiero decir que da mucho por delante parece que la legislatura va a ser larga pero yo diría que en estos momentos Podemos cuenta con un suelo bastante asentado es decir Podemos ha conseguido de alguna manera compactar un electorado bastante fiel bastante fiel a la marca que puede estar bueno, rondando en torno pues eso al 12% quizás ese suelo último que ha tenido es difícil que Podemos pueda bajar de esa cifra y por lo tanto ese abrazo del oso va a ser muy complicado sobre todo no por nada en especial sino por cuestiones más bien sociológicas el electorado de Podemos es mucho más joven sociológicamente digamos que políticamente se ha socializado de otra manera distinta utiliza otras vías para comunicarse ve la política de manera distinta y esto hace que una vuelta al Partido Socialista se haga mucho más complicada por lo tanto es difícil ese abrazo del oso pero al mismo tiempo yo creo que están destinados a entenderse y a cooperar nos quedan dos minutos y quiero hacer dos preguntas una es el papel electoral de las mujeres en España en un minuto bueno yo como dato curioso te diría que el PP ahora mismo tiene un electorado más femenino que masculino algo que no había pasado nunca es que porque las mujeres son más mayores se han permanecido en el PP y los hombres mayoritariamente han ido a Ciudadanos o a Ciudadanos o a Vox y se ha quedado un electorado femenino y en este sentido siguen jugando un papel importante en el caso de la derecha para el mantenimiento del PP y yo añadiría que las mujeres en España son decisivas totalmente a nivel electoral para empezar porque son más cuantitativamente que los hombres pero sobre todo de cara al futuro son las que están más desilusionadas con la política y con los políticos y esto creo que es una señal interesante porque de alguna manera están como exigiéndonos como una demanda de decir oye queremos a lo mejor mujeres que realmente nos acaben representando en el futuro porque esta última imagen de seis hombres es como infumable y en un minuto también Cataluña Torra prácticamente ha planteado que ya se disuelve la legislatura en Cataluña que van a nuevas elecciones quiere aprobar antes los presupuestos que podemos decir de Cataluña conclusiones que salgan también de vuestro trabajo del análisis de las últimas elecciones del 10 de noviembre pues que de alguna manera hablar de política española hablar de política catalana en estos momentos y va a ser así por mucho tiempo la cuestión está en que ahora tras la exitosa moción de censura y la formación del gobierno de coalición gracias a la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña está abriendo una vía de cara probablemente a Cataluña estoy diciendo con ello que es probable que nos podamos enfrentar en las siguientes elecciones catalanas a un escenario en el cual no solo hay una mayoría independentista sino que puede haber una reedición del tripartito es decir que haya un vuelco al eje ideológico en el cual los partidos de izquierdas Esquerra Republicana de Cataluña PSC y Comunes no lo vayan a digamos a desplazar pero sí de alguna manera van a perder un poco de importancia con una diferencia con respecto a 2003 en este caso no ganaría ciludas las elecciones el PSC no estaría por delante de Esquerra sino que sería Esquerra la que lideraría tanto en la izquierda como en el movimiento independentista pues el número de votos sería la primera fuerza más votada o sea que no le va a importar que les maltrate Torra y les maltrate Junts per Cataluña también es cierto que la experiencia dice que luego a última hora tiene problemas con Junts que pega un empujón de última hora y las esperanzas que vienen en todas las encuestas acaban un poco más diluidas o sea que va a haber campaña va a haber campaña Francisco Camas y José Pablo Ferrandi hay gente como los del sexto sentido que oyen voces y nuestros invitados oyen votos así que no es extraño que sean tan relevantes muchísimas gracias por estar aquí en la frontera seguiremos muy atentos a vuestros estudios no sois de los que más falláis o dicho también sois de los que más acertáis y eso siempre es de agradecer gracias y hasta pronto muchas gracias muchas gracias gracias